Todo, todo, todo lo que compras en el super puede hacerse en casa. En esta serie mi desafío es hacer de forma casera un alimento del supermercado lo más parecido posible. O mejor. Es un bizcocholo de caja de chocolate. O sea, lo que tenemos que hacer es una mezcla para tener en casa, que agregándole huevos y leche. Y acá tengo las cantidades, puedo hacer una torta. Es un producto que yo no compro, no por nada, lo he comprado alguna vez en la vida. No me gustaba mucho el resultado, no me quedaba como rico. Y hace muchos, muchos años que no preparo un bizcocholo de caja. A ver el precio. 122 pesos, lo que equivale a Prox algún día, no sé cuánto está ahora, a más o menos un dólar, un dólar 20, más o menos, ¿no? Voy a investigar qué puedo hacer y cómo. Lo voy a hacer, vamos a cocinar los dos. Voy a probarlos y vamos a evaluar sabor, pero también practicidad y también el precio. Creo que va a ser medio difícil. Me costó un poco la búsqueda porque pongo bizcochuelo de casa, casero, de caja, no sé qué. Mezcla para bizcochuelo y todo el tiempo o me pone bizcochuelos o me pone como hacer bizcochuelo de caja. De cualquier manera yo pensé, si a la torta que habitualmente hago yo le resto 3 huevos y 200 centímetros cúbicos de leche, 220, ¿qué me queda? Mi bizcochuelo lleva 3 huevos, esto se lo quitaríamos, 2 tazas de harina, harina más cacao sería, incluidas en esas 2 tazas, 1 taza de aceite y 1 taza de azúcar y un poco de leche, no tanto como 220. Entonces, después veríamos cómo hacemos para equilibrar la leche, pero mi bizcochuelo sin estos ingredientes quedaría 2 tazas de harina, 1 taza de azúcar, harina más cacao y 1 taza de aceite. Esto es un problema. El tema es el siguiente, si yo saco huevos y saco leche, me está faltando la manteca o el aceite. Se puede hacer una mezcla que además de leche y huevos tengas que agregarle manteca. ¿Por qué? No tengo otra forma de ponerle el aceite porque básicamente no soy una industria, estoy en una casa. Entonces, claro, ¿cómo voy a hacer una mezcla seca con grasa? Difícil. Antes de decirles los ingredientes que tiene el bizcochuelo de supermercado, les quiero contar una cosa. Estas mezclas para bizcochuelo, cuando salieron por primera vez creo que en los años 50, no llevaban huevos. El huevo ya lo tenía, solo le ponías un poco de agua o un poquito de leche y ya está, mandabas la torta al horno. ¿Qué pasó? Las personas sentían que no estaban haciendo nada, entonces le quitaron los huevos, que debía tenerlo deshidratado o algo así, y pusieron que vos le agregues huevos como para que sientas que estás haciendo una torta. Esa es la historia de este producto. Veamos ahora qué ingredientes tiene comparado con los ingredientes de mi torta. Azúcar, o sea, el primer ingrediente es azúcar. Tiene más azúcar que harina, qué locura. Harina de trigo enriquecida, grasa animal. Tenemos que ver cómo solucionamos eso. Cacao, almidón, sal, leudante químico, o sea, ¿ok? Aglutinante, emulsionante, aromatizante, saborizante. Ok, ok. Voy a hacer un bizcochuelo de caja que vas a tener ahí la bolsita y tuco, tuco, tuco. Le pones lo que yo te digo y te haces un bizcochuelo. Me van a matar. Muy bien, he tomado una decisión que es hacer una mezcla que cuando la vas a hacer le tengas que agregar también la materia grasa. Para mí, agregarle la materia grasa de forma seca es imposible porque no soy una industria. Y por otro lado, no me parece un gran esfuerzo. O sea, en donde le pones leche, le pones leche y aceite. Digo, no es que me va a cambiar absolutamente la experiencia de hacer una torta con un polvo prehecho. Tengo acá la bolsita. La voy a abrir. No hagan esto en su casa. Abran con una tijera. Tiene mucho olor a cacao, el de la leche, ese. La textura es re polvo, pero polvo, polvo, polvo. Ok, lo intentaré. Muy bien, mi bizcochuelo lleva una taza de azúcar por dos de harina. Le voy a dar una triturada como para imitar la textura. O sea, no es imprescindible hacer este paso, pero lo voy a hacer. Ay, no salta. Baila. Hice un poco de lío, pero no importa. Ahí tenemos el azúcar un poquito más finita. ¿Qué le voy a agregar ahora? Una taza de harina leudante. La tamicé. ¿Querés polvito? Vas a tener polvito. Siguiente, tengo cacao. Cacao amargo, que es lo que yo le pongo a mi torta. El cacao que no tiene polvo leudante, le voy a agregar media cucharadita de polvo para hornear. Una pizquita de sal. Maicena. ¿Sí? ¿Se acuerdan que tenía entre los ingredientes? Tres cucharadas repanzonas. No le puedo poner esencia de vainilla, porque no puedo, pero sí le voy a poner un poquitito, no mucho, sin zarparme, de canela. Y voy a completar el resto con más harina hasta lograr una segunda taza. Todo esto tamiseta. Tamiseta, tamiseta. Entonces tenemos una taza de harina leudante y una segunda taza compuesta por media taza de cacao, tres cucharadas panzonas de maicena, una pizca de sal, media cucharadita de polvo de hornear y el resto harina leudante hasta lograr llenar la taza. Te lo metería en una licuadora y creo que está bastante polvosito, ¿eh? El color está un poquito más claro. Creo que está muy, muy, muy similar. Esta es la que yo hice y esta es la del supermercado. Bueno, a cocinar. Tres huevos, tres huevos. Leche, leche. Al mío, que es este, le voy a agregar medio vasito de aceite. Lo que tiene hacerlo así es que no podemos hacer la cremita que usualmente hacemos cuando hacemos un bizcochuelo con el huevo y el azúcar. Pero bueno, así es la vida, hombre. Vamos con el mío, que es este. Le empiezo a agregar la mezcla. Y vamos mezclando con espátula de a poco. Vamos un poco con la de caja. Tengo acá mis dos mezclas. Hay un pequeño detalle que puede indicar falla. El bizcochuelo de caja, que es este, tiene más volumen. Para mí tenía más polvo. Claro, yo lo hice en base a mi bizcochuelo. El tema es que tienen los dos la misma cantidad de líquido. Le voy a sacar un poco porque tengo miedo que se rebalse todo y que quede mal por mi culpa. O sea, el molde es pequeño. Yo le voy a sacar un poquitito. La mezcla que hice, la hice exactamente igual a como dice en la caja. O sea, que si hay una proporción que falla, lo que va a salir mal es mi bizcochuelo, no el de caja. El olor de este es bien cacaoso, como el de que yo les dije que tenía la mezcla olor a cacao como el de la leche. Y el olor del mío es como más neutro, más a cacao o cacao. Se va al horno, 180 grados, el tiempo que indica la caja y lo saco. Hace mucho que no como un bizcochuelo de caja. Por ahí me sorprende, está buenísimo. Yo empecé este video diciendo, el aspecto es muy bueno. Está húmeda. Yo a esta es verdad que le puse menos aceite de lo que habitualmente le pongo a mi bizcochuelo. Igual está muy bien, está muy húmedo. Ahí están viendo, o sea, los dos se ven muy bien. No den bola a que esta está más bajita. No pasa nada de eso, vieron que le saqué un pedazo de mezcla y tal. La textura se ve muy bien. Entonces, uno, aspecto, me cuesta un montón porque yo soy anti estas cosas. Pero por aspecto, gana la torta del supermercado. O sea, se la ve en textura, me gusta más. En aspecto, gana esa. En ingredientes gana la mía. O sea, no tiene aditivos, es un punto súper asegurado. Me cuesta mucho, o sea, no la probé. La ayudo a probar y me gusta y me va a dar mucha bronca. Precio. Siempre tenemos en cuenta que esta torta no tiene incluido el precio de mi trabajo al hacerla. Que ya vieron que igual es muy barato. Es mezclar tres ingredientes y nada más. O sea, no tiene más ciencia. Igual, siempre la diferencia de precio es abismal. De aroma, para mí huele en similar. O sea, no huele mal. Pero tiene aromatizante. Tiempo y practicidad es el siguiente ítem. Generalmente suele ganar en esto en el del supermercado. Yo en este punto lo siento, pero no se lo voy a dar en el del supermercado. Porque hacer esta torta, que aparte es mucho más barata, me lleva lo mismo. Saben, es mezclar ingredientes. Digo, no es como cuando hacemos, no sé, las caritas de papa. Que bueno, mirá, tenés que hacer la masa, tenés que recortar, tenés que hacerle la carita. Esto no. Esto es mezclar el ingrediente. O sea, no es para nada menos práctico hacer esto que hacer esto. Lo único que tiene esto es que le da seguridad a quien no sabe hacer una torta. Que dice, le pongo el huevo y ya está. Pero medís las cantidades y ya está. O sea, practicidad no es el tema. Y tiempo es exactamente el mismo. Las voy a probar. Primero voy a probar la mía, que ya la conozco. Está riquísima. Qué rico que es mi torta, joder. Le rompe el tuje mi torta a esta torta. Le rompe el tuje, te lo juro. No puedo creer que tenga tanta azúcar. Y esta está mucho más sabrosa. O sea, chicos, créanme, miren, créanme. Ya ven que yo soy sincera. Ya ven que yo miré y dije, ay, le tengo que dar en aspecto a esta. Mi torta le rompe el tuje en sabor a esta torta. ¡Oh, estoy muy contenta! Porque dije, mira si no vale la pena hacer mi torta. Me esperaba que me guste más. Porque generalmente cuando tienen esas cosas, bueno, uno espera como un sabor como un poco más agresivo. Que yo qué sé, que digo, estas cosas están hechas para gustar. Pero le siento medio lavado el sabor. Creo que tiene que ver con el cacao. El cacao no es algo económico. El buen cacao. Esta torta tiene un buen cacao. Un cacao comprado en la dietética. Un cacao amargo. Esta torta tiene cacao. No sabemos qué cacao. Quizás hayan ahorrado en ese ingrediente. Pero, posta, les digo, eh. Está mucho más rica mi torta. Mucho más rica. Realmente mucho más rica. Hasta la próxima.